Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Valeria García. El fútbol desde la banca se mira distinto. Las emociones y sentimientos a flor de piel y demasiada adrenalina. Hoy, en el CDO Sur se enfrenta Orizaba FC frente a Fuertes de Acapulco. Me acompañan a vivirlo desde este nuevo punto de vista. Para estar en la banca como director técnico, no solamente se requiere conocimiento y preparación. De vez en cuando también hace falta un poco de otras cosas. Por ejemplo, ayuda celestial. Porque es muy probable que haya desesperación. Nerviosismo. Frustración. Es necesario hacer complicidad con los demás integrantes del cuerpo técnico. Sobre todo cuando las cosas no van saliendo y es necesario empezar a hablar fuerte. El partido entre Orizaba y Fuertes de Acapulco ha puesto a prueba la solvencia de José Manuel Abundis. Pero 40 minutos de angustia después, llegó el premio. Y con ello la confianza. Y la tranquilidad. Quizá el marcador pudo ser más amplio, pero siempre existen circunstancias. Al final, victoria del equipo del pueblo y ahora sí, concentrarse en el derbi de las altas montañas el próximo sábado ante Coyotes La Perla. Para Orizaba TV, el color en los ojos de Valeria García. ¡Hasta la próxima! Orizaba lo ha ganado 5-1 a Fuertes de Acapulco.